En estas semanas hemos hablado tanto de economía, de presupuestos, de declaraciones juradas y hasta de bochornosos cofrecitos y barrilitos que hemos dejado de lado el fundamental tema del aumento de la crisis de salud mental que en muchos casos conduce a la depresión y de allí al suicidio. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra salud mental y la de nuestras familias en estos tiempos donde ya hasta la crisis está en crisis? Entonces, hablemos de salud mental en tiempos de coronavirus con el Dr. José Miguel Gómez Montero. Bienvenido a su casa, doctor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la familia en salud? ¿Hay salud en la familia? ¿No hay COVID por el medio? Hay salud, todavía estamos bien, trabajando, haciendo las mismas cosas. Yo llamé para una cita y me dijeron que era para noviembre. Yo dije, bueno, aquí me voy a suicidar yo, porque de aquí a noviembre. O sea que, bueno, pero también el trabajo, la dedicación, la calidad del trabajo, tiene esas recompensas, doctor. Eso es normal, poniéndonos serios, porque hay que ponerse serio. Uno le ha prestado mucha atención en estos días a la economía, líos de los presupuestos, el COVID que va y viene, pero hay un tema específico que es fundamental porque afecta la vida y después de la vida ya no hay nada más. Y es este asunto de que el COVID está afectando especialmente la salud mental. Entonces yo dije, ah, pero no, yo necesito al médico psiquiatra de cabecera de nuestro programa, José Miguel Gómez y Montero, hablemos de salud mental en tiempos de coronavirus. Doctor, bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Desde el principio, desde el principio de pandemia, estuve trabajando mucho a través de Zoom, de teleconferencia, videoconferencia, por WhatsApp, sobre el impacto que iba a tener, y ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Había hablado de la segunda pandemia que es los trastornos mentales después de esta situación. Y diríamos que los dos primeros meses, todo se vio mucho, trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, el nerviosismo, la inseguridad, los conflictos de pareja, los conflictos familiares, terminando el año escolar con los niños dentro de las casas. Es decir, toda esa problemática aumentó los trastornos mentales y la asistencia en salud mental de requerimiento de muchas personas que estaban siendo afectadas, mucha gente con problemas de sueño, mucha gente con problemas para organizar y a readaptarse a una vida después del COVID. Usar mascarilla, el distanciamiento social, el confinamiento en la casa, gente que consumió el ahorro, que gastó el presupuesto, que se ha endeudado. Entonces, todos esos estresores psicosociales aumentaron los problemas del estrés y el estrés postraumático en República Dominicana en todo el mundo. Pero la segunda fase que ya venía a afectar la salud mental después de estos seis meses ha sido el aumento de la depresión. Que ya es un paso posterior, ya más profundo, ¿no? Sí, porque cuando la gente estaba en los tres primeros meses, las personas tenían la necesidad de la sobrevivencia, de cómo me organizo, qué hago para cuidarme, protegerme. Pero después de esos seis meses de COVID-19, hemos encontrado que mucha gente ha perdido seres queridos, papá, mamá, abuelitos, tíos, hermanos, vecinos. Hay un duelo colectivo por tantas personas que se nos han ido con este problema de la pandemia. Pero hay otras personas que han entrado en desesperanza, que han entrado en un estado de minusvalía. Hay personas que han entrado en desmoralización con desesperanza prendida. Hay personas que ven su futuro incierto. Hay personas, Pablo, que no saben lo que va a pasar con sus vidas y su economía y la proyección que tenían. Y eso ha entrado en periodo de frustración y en periodo como de sensación de fracaso, de angustia. Y cuando esos pensamientos rumiantes, negativos, pensamientos infravalorados, pensamientos limitantes, comienzan a circular dentro de ese cerebro, alterando los químicos de ese cerebro, evidentemente la persona entra en depresión. La verdad que es una pena. Los aciertos del doctor José Miguel Gómez, la verdad que son una pena. Usted estuvo aquí en marzo. Y en marzo hablamos no de esto, sino de que íbamos a llegar aquí. Me hubiese encantado que esta entrevista la iniciáramos diciendo, doctor, se equivocó. Mire lo bien que hemos llevado todo esto. No ha sido así. Lamentablemente aquí está el drama y pasemos a qué hacer. Y sobre todo, póngamele atención especial a los más necesitados. Hay una clase media, media alta, alta, que tiene la alternativa del profesional privado. Ahora, incluso dentro de la misma crisis, la misma clase media, media baja, bueno, se le aleja la posibilidad del terapeuta privado. Hablemos de la mayoría de los dominicanos en crisis de salud mental y las opciones que se tienen que hacer. O mejor, ¿qué se está haciendo? Mira, siempre que hay problemas colectivos, fuera de la pandemia, el 5 o el 6% de la población tiene la prevalencia, tiene la posibilidad de que aparezcan nuevos episodios depresivos o que se puedan mantener personas que dentro de la atención primaria van por otros motivos, pero lo que están sufriendo es de una depresión. Y queremos clasificar esa depresión, categorizarla en términos de que la gente conozca la depresión por síntomas. Cuando una persona tiene mayor de dos semanas, teniendo cambios emocionales, tristeza, decaimiento, abatimiento, desesperanza, desmotivación, se le dificulta hacer el día, tiene problemas de insomnio, pérdida del apetito, desinterés sexual, falta de capacidad o bloqueo mental para organizar un proyecto de vida, rumiando el pasado, ese exceso del pasado, esa búsqueda del pasado, esa nostalgia, esos procesos de melancolía, ¿verdad? Eso es depresión. Y si usted le suma eso, que aparecen los pensamientos, las ideas suicidas, los pensamientos. Pasamos ya a la otra etapa, ¿verdad? Como también con la depresión ha aumentado el suicidio. Y fíjate como en estas últimas dos semanas, más de cinco dominicanos se han suicidado. Entonces, te está hablando, ¿verdad? De un aumento importante de la depresión, de los trastornos de ansiedad y de los factores estresantes. Ahora uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo pienso que rápidamente el Ministerio de Salud el gobierno dominicano tiene que implementar rápidamente programas de atención en salud mental dentro de las comunidades. Pero eso no está... Y lo que le llaman atención primaria. Dentro del modelo de atención primaria, que es donde se establece la medicina de prevención, de diagnóstico temprano, de tratamientos tempranos, esa posibilidad se hace dentro de la atención primaria en la salud mental que es en República Dominicana y dentro de los hospitales. Hay psiquiatras, hay psicólogos, la población que vaya y busque la ayuda porque están los profesionales ahí para tener esos programas y deben de hacer campañas masivas a través de los medios. Así como se está dando la información de las ruedas de prensa del COVID, en esa información deben de decirle a las personas los lugares donde están los profesionales de la salud mental, ¿verdad? Para que la gente pueda tener el acceso fácil Sí, pero yo lo estoy dejando. Yo lo estoy dejando usted solito. Bien, bien, porque de eso hablamos en marzo. Y después en abril, en mayo, en CDN, hablamos. Correcto. Entonces vamos para octubre, el lunes, martes, se cumplen los siete meses de este asunto, de la declaración de la peste y seguimos en lo mismo. No ha habido una mejoría en lo que usted acaba de decir, de hacer eso planteado a hacer una base de tiempo. Han aumentado las demandas. No, no, yo pregunto por el servicio. La demanda, claro que sí. El servicio está. Lo que hay es que hacerlo más eficiente y más eficaz. Hacerlo más fácil, más digerible a través de campañas que la gente sepa dónde están y en las comunidades sobre todo. Que es en esas comunidades marginales, pobres, donde la gente carece no solamente de acceso a salud mental, acceso alimento, atención, ¿verdad? Esa población vulnerable es la que está siendo más impactada y ahora asociada al problema de la hambruna que viene, de las carencias que vienen, eso va a aumentar a los problemas de salud mental en esa población que desde el punto de vista psicosocial ya es vulnerable. y a eso es a lo que estamos llamando la atención, ¿verdad? Que puedan tener el acceso a ese diagnóstico temprano, que puedan tener el acceso a medicamentos de receta del profesional de la psiquiatría. Entonces, esa persona que está sufriendo de depresión, esa persona que tiene un factor de estrés postraumático, esa persona que tiene factores de angustia, por problemas de inadaptación o que tiene el impacto en su salud mental o que ya tiene un diagnóstico que es bipolar, que es esquizofrénico, que es depresivo y que tiene una condición patológica de una enfermedad que se ha precipitado a recaídas por la ausencia de el medicamento, por los costos de los medicamentos, esa población vulnerable tiene un impacto. Entonces, si usted le pone el diagnóstico temprano, le dice dónde ir y le dice dónde está el medicamento o que dentro del hospital de tercer nivel de la capital y los regionales la gente tenga el acceso dentro del hospital de la farmacia del hospital o de la farmacia de promesa que está en el hospital al acceso al medicamento usted disminuye los problemas de salud. ¿Y no sería de gran utilidad una campaña de concienciación a la gente en cuanto a la asistencia? Todavía nosotros estamos lejos de los argentinos que cada tres argentinos uno es psicólogo y los otros dos sus pacientes. O sea, hay una cultura en Argentina el feeling es usted tener su terapeuta. Aquí hemos avanzado mucho, pero más a nivel de clase media, media alta. Entonces, si una persona está en esa crisis y la familia lo ve, pero la persona no está muy negada o no sé si en los hospitales habría que preguntarle al jefe del Servicio Nacional de Salud o al ministro de Salud Pública que hemos hecho esfuerzo por traerlo, lo hemos invitado, dónde se colocan las consultas de salud mental en los hospitales. Yo visito hospitales de vez con cierta frecuencia y me gustó mucho que en uno de ellos encontré el consultorio, el área de salud mental casi escondido. que usted tiene, usted hay que llevarlo ahí. No es de que yo estaba pasando por ahí y me encontré porque es una manera de si aún todavía parte de la clase media con ciertos niveles de estudio tiene ese, bueno, hay esa actitud de miedo, de temor, creo que se debe trabajar en ese sentido. Este año, el viernes 10 de octubre que fue el Día Mundial de la Salud Mental, se habló mucho del estigma, de cómo derrotar, derrumbar, desmontar el estigma a nivel mundial y más de los países su desarrollado donde hay una cultura, hay un aprendizaje, hay un sistema de creencia, ¿verdad? sostenido por décadas de que el que va al psiquiatra está loco y por mucho tiempo confinaron mucha gente a los manicomios y a los hospitales psiquiátricos como era en República Dominicana el 28 del kilómetro, 28 de la carretera Duarte. Bueno, el cierre del hospital y el cierre de los manicomios en toda Latinoamérica para descentralizar una psiquiatría asistencial que pudiese estar dentro de las especialidades médicas dentro del hospital de segundo y tercer nivel. Usted fue presidente de los psiquiatras que maneja este dato esa descentralización ¿cómo se ha hecho? ¿se ha logrado? Porque tú me cierres el manicomio porque esa es la línea centro del continente. Muy bien, ahora ya lo acaba de decir, vamos a descentralizar. ¿Se ha descentralizado ese servicio de salud mental en los hechos, doctor? Cuando fui director por cinco años del hospital psiquiátrico Padre Vigini que ahí fue que elaboramos la estrategia primero de la atención primaria, la atención en la comunidad, el nivel de rehabilitación psicosocial y el nivel de la atención en el tercer nivel de salud mental. Ha sido lento porque el número de camas más grande de la capital en salud mental no tenía el sistema hospitalario del Luis Eduardo del Bar del Morgan que tiene el cuarto nivel completo, 60 camas de salud mental solamente que es donde va a estar la residencia médica de psiquiatría. Pero todavía ese sistema hospitalario no ha sido inaugurado, se ha ido postergando ese complejo hospitalario tan importante para ese sector de la comunidad por el acceso de grandes barrios que tiene en la periferia. Pero se terminará inaugurando, el problema es que el país nacional no es la capital y Santiago, yo ahora ya gracias a Dios ponemos a Santiago, entonces uno no se puede quedar en Santo Domingo y Santiago, ¿cómo está esa situación en el hospital de Mao? Mira, yo espero, yo espero que a mí con poblano Mario Lama y Belice Acosta que son dos profesionales brillantes del mismo secretario, yo espero que le puedan dar los recursos a la Dirección Nacional de Salud Mental que siempre ha sido la Cenicienta y que apenas recibe el 1% del presupuesto de salud pública para que lo puedan llevar a un 4, un 6%. No, no, deténgase ahí, perdón, que recibe el 1% del presupuesto de salud pública destinado no llega al 3%, al 4%. Porque el Servicio Nacional de Salud no es el responsable de los hospitales, tengo entendido. Sí. Porque el otro es el órgano regulador. Sí, pero, pero, en la descentralización, ¿verdad? Sí. Todos los hospitales provinciales y regionales iban a abrir las unidades de salud mental y todavía tenemos hospitales provinciales que no tienen servicios de salud mental y estoy hablando de mi propia provincia de Neiva que no tiene programa de salud mental o no lo tiene Pedernales o no lo tiene Imaní o no lo tiene La Piña o no lo tiene Samaná o no lo tienen todavía hay provincias del lejano de la capital de la provincia que no tienen camas, que no tienen hospitales Pero vamos a hablar de otra cosa entonces porque perdóneme, perdóneme, perdóneme porque y el pobre o sea, esa clase media baja hacia abajo en esta crisis que los más estables estamos en crisis ¿cómo que no hay servicio de salud mental en medio de esta pandemia que deprime oígame al más al más fuerte en hospitales provinciales? Provinciales ¿Cómo se explica eso en el país que más ha crecido en los últimos 50 años? Yo pienso disminución de la pobreza y toda esta vaina Pienso que es un problema de gerencia porque si tú buscas aquí hay muchos psiquiatras que no tienen trabajo que se graduaron de su residencia de psiquiatría y están pendientes de nombramiento ¿verdad? Están pendientes de nombramiento No, no porque lo que van son tres veces a la semana pueden ir y hay psicólogos clínicos pendientes también de nombramiento y dentro de la atención del modelo de atención primaria que hay muchísimos centros de atención primaria cerrados es fácil abrirlo y poner dos psicólogos un médico familiar dos enfermeras y abrir los espacios yo pienso que la gerencia incluso eso no demanda muchos recursos yo pienso que es falta de gerencia de empezar ya porque la demanda lo está requiriendo y las comunidades fíjate que no solamente la atención primaria se ve psiquiatría per se depresión trastornos bipolares en las comunidades hay una gran demanda por la violencia intrafamiliar la violencia contra la mujer hay demandas de los problemas de niñas y adolescentes ¿verdad? entonces ese modelo de atención primaria puede empezar dando consulta a esa población que está ahí que está en riesgo no se opone no se opone a que la psiquiatría la psicología la salud mental vaya a la atención primaria porque hay unos especialistas que no no están muy de acuerdo de eso que el médico general atienda porque entonces se les caen los pacientes ¿qué dice la sociedad de psiquiatría? ¿estaría de acuerdo? no la sociedad de psiquiatría está de acuerdo y todos los psiquiatras y todos los que hemos sido pasados presidentes de la sociedad dominicana de psiquiatría no hay rechazo estamos apoyando y estamos de acuerdo porque el modelo psiquiátrico el modelo de la atención de salud mental no es posible mantenerlo secuestrado a las grandes ciudades y a las privatizaciones porque son excluyentes y para romper con la exclusión en salud mental y para romper con el estigma tiene que ser de abrir la posibilidad de el acceso fácil de la población que tenga el acceso a la salud mental y la única posibilidad de hacer diagnóstico temprano es a nivel de la atención primaria en salud mental y para eso están los psiquiatras que tienen entrenamiento en salud mental comunitario y están muchas enfermeras y muchos psicólogos entonces yo pienso que la República Dominicana tiene ya que empezar con eso es que no es posible que un agente de Jimaní venga a la capital al Moscoso Pueyo a Darío Contreras a buscar una cama en salud mental pasando por Neiva pasando por Barahona pasando por Azo por San Cristóbal no es posible además que no se trata de eso pues se supone que ya el internamiento es una situación de suma importancia una depresión incluso muchas de las depresiones mayores se pueden manejar de manera ambulatoria ¿no? entonces ahora doctor nos metimos en esto porque me indigna mucho porque esto lo hablamos usted yo uno aquí a veces uno le da gana como cerrar este negocio porque uno habla sugiere y este es el país y doctor o que usted viene aquí propone cosas con sentido y razón con entendimiento con lógica y pone una cosa una necesidad con toda la lógica del mundo y no no pasa nada no pasa nada también me duele también me duele que somos recurrente en los mismos problemas cuando tú buscas la lectura de los periódicos de décadas pasadas tú te encuentras los mismos problemas que se van sumando y que el Estado Dominicano no ha sido posible gerenciar procesos en términos de salud o de educación de alcantarillado el problema energético el problema del vial es decir son deudas acumuladas por año y el problema de salud mental está atascado en una falta de herencia y en una falta de recursos y en una falta de disponibilidad entonces yo pienso que con esta pandemia y la demanda que estamos teniendo de los problemas de salud mental evidentemente que yo pienso que hay que buscarle una respuesta rápida en la atención primaria de salud mental pero imagínese entre el año 2008 y 2013 nosotros tuvimos la sección de salud mental en mi programa todos los viernes entonces eso a mí me irrita bastante porque resulta que muchas de las cosas que nosotros estamos hablando estamos en el 2021 del 13 estamos en el 2020 del 13 hace 7 años ¿cómo es posible que el doctor José Miguel Gómez y yo estemos en nuestro programa hablando de lo que hablábamos que había que hacer en el 2008 9 10 11 12 13 entonces esto es difícil giremos un poco porque hay una parte de la población fundamental los grandes héroes de esta pandemia los servidores públicos del área de la salud comandados por los médicos enfermeras ahí hay una una hay una crisis el nivel de depresión entre la gente los cuidadores el que vive 12 14 saludos al doctor Polanco neumólogo de la república que vive 14 18 20 horas en ese ambiente hace 7 meses ¿qué se está haciendo? ¿qué se puede hacer con esa gente? los héroes de esta vaina han sido ellos doctor ¿sabe que me duele mucho decirte que muchos médicos no solamente y enfermeras y bioanalistas ¿verdad? y farmacéuticas y personal sanitario ha sido contagiado y ha fallecido por el COVID sino que ahora estamos con una población que trabaja dentro del sistema de salud que está padeciendo el síndrome de Burnout el síndrome de Burnout es un estrés postraumático es un profesional que está agotado que está emocionalmente cansado ¿verdad? que por las horas de trabajo por el estrés de no contagiarse por la falta de condiciones alimenticias adecuadas dentro del sistema hospitalario es una población que está muy estresada que tiene miedo a llegar a su casa y contagiar a su familia que tiene que cuidar a su familia que tiene bajo salario entonces cuando tú sumas eso la población médica y de enfermería y de analista ese recurso que se ha mantenido ahí en el pie del cañón es el es el que está ahora también enfermándose no solamente de depresión de insomnio de trastorno de ansiedad de ataques de pánico de trastorno de adaptación sino que también que tienen ese agotamiento emocional ese síndrome de Burnout por eso el presidente del colegio médico Hueldo Adriel Suelos ha estado comunicando y llegaron a un acuerdo con el presidente de Luis Abinader y favorecieron la pensión a un 100% de los profesionales que se van a pensionar ahora y favorecieron un aumento del 30% de los salarios para los próximos meses es decir es buscando de cómo se va a mitigar de qué respuesta se le va a buscar desde el Estado y garantizar el empleo a los profesionales que con la entrada del gobierno habían perdido su puesto llegaron a esos acuerdos porque lo que no se podía permitir dentro del agotamiento y dentro del problema emocional que tiene el personal de salud era también hacerlo vulnerable desde el punto de vista laboral y en eso yo creo que pudieron buscar buenas salidas y uno saludó la decisión del presidente Abinader que fue fue muy oidor o sea escuchó el reclamo y las cosas han ido caminando por lo menos en cuanto a eso las pensiones el salario muy bien ahora yo me refiero más a la salud mental de ese señor yo terminé muy amigo de una doctora en la clínica donde un saludo a la doctora Ortiz donde estaba mi padre en su gravedad y el primer día esa señora me dio un boche como una perla un solo boche y yo que soy ya medio psicólogo honoris causa gracias a estar 15 años al lado al lado suyo en la televisión sabía lo que había y guardé silencio silencio pasó un rato y la doctora vino terminamos una bella persona igual que ese otro doctor Polanco pero con esa persona con una entrega o sea son héroes con esa entrega a mi me salió mi boche doctor o sea cualquier persona que no tiene el entendimiento mío de la psicología responde ese boche y al un lío no ahí yo dije pero aquí tenemos que hacer algo con la salud mental de una persona que está trabajando 16 horas o sea yo puedo hacer la historia aquí de ese doctor Polanco que le salvó la vida a mi papá hace nueve meses y trabajó intentó salvársela ahora el mes antepasado que si no pero doctor váyase a dormir o sea entonces que se está haciendo ya ok el salario la cosa saludo el presidente bien bien ahora con su salud mental hay alguna área por favor por favor Pablo quiero aprovechar si si porque la salud mental no solamente es hacer diagnóstico y tratamiento de prevención y salud mental es un bienestar físico emocional psicológico y espiritual entonces ese personal que está tres veces estresado necesita un programa en salud mental en República Dominicana y eso es fácil eso es buscar un área dentro de la misma hospital bien acondicionada con café con té con leche con aire con musicoterapia con dos velones para aromaterapia para que cada dos horas ese personal entre ahí media hora a relajarse y eso no se está haciendo doctor no se está haciendo usted aquí en marzo estamos en octubre vamos a hacer programa basado en la I aprendí la I tuya ahora no porque yo no entiendo pero yo estoy hablando con una de las altas personalidades de la psiquiatría de este país ex presidente de la sociedad o sea usted usted no es Juancito Pérez Vidal alias Tito pero entonces estos programas los escribí los escribí en la columna del hoy y los dije en muchos medios de comunicación es decir cada director de un hospital donde hay internamientos por COVID donde hay un profesional altamente estresado es fácil organizar organizar estas unidades de prevención en salud mental y como se hizo en Italia se hizo en España dos veces a la semana usted lleva a una persona que cante con una guitarra que dé una armonía que se dé una comida especial que se dé romper para que la gente sienta la comprensión de la ciudadanía y se está pidiendo en todos los países que la gente ayude al personal de salud mental cuidando las medidas sanitarias porque se está hablando de una segunda ola a nivel mundial o por mutación del virus o por descuidos y se está exponiendo la población joven entonces estamos teniendo que no haya una segunda ola de contagio para que entonces no podamos restringir de nuevo la economía que le estamos abriendo para volver a lamentar entonces ese personal que es el mismo y va a seguir siendo el mismo usted tiene que buscar la manera de cómo no agotarlo de cómo construirle espacios saludables para hacer buena salud mental lo que pasa es que usted vino aquí en marzo y luego fue a los otros programas escribió en los periódicos pero este programa tiene el privilegio que lo ven los presidentes y los ministros de salud y se lo graban y mire presidente uno tiene ese privilegio el ex presidente Danilo Medina ve el el programa y al presidente Abinader por supuesto que también lo ve yo no sé la primera dama el programa y lee el artículo mío del periódico hoy lo recosta entonces por eso a mí me duele porque yo sé que no cuando usted viene al programa y lo dice eso llega a los altares entonces caramba que precisamente le trae unos datos sobre una investigación de la universidad de nueva york dice que es inminente una segunda ola de devastación atribuible a las consecuencias en la salud mental del COVID-19 incluso el centro de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos tiene ya información fruto de sus investigaciones se proyecta que hay dos millones de personas en duelo solo en Estados Unidos están experimentando los gringos más problemas de salud mental relacionados con el coronavirus que las personas de otros países el 41% de los encuestados están luchando con problemas de salud mental derivados de la pandemia en los Estados Unidos más de 4 de cada 10 eso es y tú sabes y tú sabes lo peligroso de eso en Estados Unidos que Estados Unidos está dentro de los países que tienen menos profesionales de la salud mental y eso es más grave en Nueva York Boston que son dos ciudades de la República Dominicana la tercera y la cuarta ciudad los hispanos los afroamericanos los hispanos los mexicanos dominicanos que están demandando atención en salud mental no tienen el acceso las consultas por Zoom que yo tengo desde el mes de abril todas las tardes y parte de la noche me la paso es con dominicanos de Estados Unidos de Miami dando consulta por Zoom porque ellos no tienen el acceso a un psiquiatra en Estados Unidos le están poniendo la cita para noviembre del año que viene ese es otro drama los sistemas de salud del COVID ha desnudado la realidad de lo inhumano de más de un sistema de salud de más de un país pero esto nos lleva en los minutos finales a las medidas de autocuidado ya sabemos lamentablemente que hay este drama del servicio de salud mental a nivel público pero entonces para los amigos televidentes tips consejos medidas de auto cuidado a ese amigo que nos amiga nos está nos está viendo y que está un poco bajito bueno que hay que cambiar la estrategia la estrategia en principio se dijo cuidar a los envejecientes a los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles que era la población más vulnerable y se crearon las políticas para ese grupo que era más vulnerable pero ahora el giro de la pandemia ha ido a las poblaciones más jóvenes por debajo de 35 años y si bien es cierto que no son los más vulnerables pero son foco para contaminar a los otros entonces hay que establecer políticas hacia los jóvenes para que ellos puedan protegerse con la mascarilla el distanciamiento social que no lo están cuidando y uno lo está viendo como están abriendo los bares y la discoteca y como están yendo a lugares de forma masiva entonces pienso que tiene que haber una estrategia a través de los medios de comunicación masivo y volver como cuando se estableció aquella campaña quedémonos en casa verdad esa campaña tiene que empezar ya el gobierno entonces yo pienso que junto con las medidas aunque se han reducido las camas y se han reducido los contagios y estamos en la apertura económica cuidadito porque estamos viendo los brotes de Estados Unidos y estamos viendo la oleada que hay ahora en Madrid y como los países que habían controlado de manera importante están apareciendo otra vez entonces yo pienso que la República Dominicana tiene que cuidar este sistema finalmente finalmente finalizando ya los tips los consejos para uno cuidar su salud mental doctor tres o cuatro cositas puntuales puntual puntual aparte de cuidar la salud física la salud mental trate de dormir bien trate de descansar lo mayor que pueda este no es un momento para irse de la casa crear crisis de pareja crisis de familia y desapegarse estos no son momentos para eso en los tiempos de crisis la gente se tiene que hacer menos vulnerable y tiene que aumentar lo que le llaman los factores protectores y ser más tolerante entonces ser más tolerante ser más tolerante evidentemente priorizar los gastos ahorre lo más que pueda gaste menos no se lleve de la apertura económica de consumir y gastar porque esto va para largo no se atreva a hacer proyecciones a largo plazo haga proyecciones a corto plazo haga ejercicio mantenga las vitaminas y las dietas en su casa haga musicoterapia ejercicio aromaterapia de ese masaje dele masaje a la esposa hable más con los hijos pero armonice las relaciones primarias para cuidar la salud mental y no deje el amor recuerde a García Márquez que lo que no cura el amor no hay medicina todo un privilegio conversar con el doctor José Miguel Gómez y Montero que buen programa a mi me gusta venir a tu programa me gusta venir al programa bueno le he corrido nuestro porque cuando usted viene aquí este es nuestro programa muy buenas noches buenas noches Pablo de verdad que si no 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 no